Salve buenos días, pues aquí vamos, comenzando el día, tuve que venir acá a un lugar, una tienda de servicios solo para compañías, y bueno, pues vine a agarrar cinta adhesiva para cuando andamos haciendo los trabajos, ponemos lo que es los ductos y todos esos rollos, los tubos donde va a pasar el aire acondicionado, y se pegan con esto, cerca a la caja que lanza el aire acondicionado, y bueno, pues aquí andamos, buenos días a todos ustedes, traigo la voz media de hombre, porque hoy viene siendo el quinto día en la Feria Estatal de Sacramento, ya los dejo, hasta luego. ¿Qué onda amigas? Buenas tardes, me desespero un montón que esta cámara no se vea bien, y no me ha dado por prender la cámara por lo mismo, de que estoy molesta de que esta cámara no más no, tiene que haber mucha luz, y pues aquí no siempre están prendidas las luces, ni por ejemplo si me vengo aquí, se ve bien, se ve borroso, tengo que estar cerquita de las lámparas, para que se mire bien, pero bueno, estoy aquí con Leo, Leo, di hola papi, miren como saluda ya mi bebé hermoso, él ya tiene sus pijamas, era una camisa del ángel, enséñales la camisa, enséñales la camisa, no les pares el dedo, no les hagas el dedo, Leo, no, y le digo, hola amigas, miren el cochinero de Leo, miren, no me ayuda a rejuntarle, yo le digo, Leo, clean up, clean up, y él no clean up, diles por qué no haces clean up, y hace ratito me lo prometió, me lo prometiste, bien, ya le hace falta una cortadita, pero yo creo que mañana saliendo del trabajo lo voy a llevar, está haciendo un pedacito de carne para mí, para él, el pollo está tocando en la feria, ya ven que toca en la feria todos los días, en la tarde, si viven por aquí por Sacramento, alrededor, si tienen chance de ir a verlo tocar, vayan a verlo tocar, él toca abajo del puente, se llama Houston's Cantina, donde toca él, y se pone muy bien los fines de semana, entre semana más o menos, oye, ¿y tu pañal? Leo, trae tu pañal, ¡ay, los trajiste! trajo la bolsa, se quitó el que traía y trajo la bolsa, no me gustan para nada estos pañales, están re feos, no me gusta, bueno, este, con todo respeto para las que sí les gustan los haggis, vea, a mí no, porque se me hace que dan un olor bien feo cuando se hacen del baño, ya sea del uno o del dos, ay, ahora han pasado varias cosas, le hackearon el Instagram a Pollo, y le pusieron fotos de gente desnuda ahí en el Instagram, le hackearon su cuenta del Instagram, y luego se la traté de recuperar en friega, este, y cambié pues la foto, vea, y todo, pero como le hizo muchos, siguió a mucha gente en un ratito, pues obviamente no era él, este, lo, se, le hicieron, le desactivaron su cuenta, no sé si desactivaron o nomás, ese, no la puede usar ahorita, entonces tiene que mandar una foto con su no, diciendo que es él, que no fue él quien está haciendo todo eso, mandar un número que nos dieron, este, con la cara, o sea, su foto de él, y el papel y una clave, su username y, este, ¿qué más? su username y su nombre, y tiene que mandar esa foto, ahí voy papi, y el Leo me dice que quiere comer, ya, ya va a estar la carnita, y este, y pues nos tapó, yo ya le dije lo que ocupa, ahorita va a ver si me la puede mandar, pero, este, cada hora le dan un break de 15 minutos, así que en esos 15 minutos me lo tiene que mandar, y ya, y cuando le estaba haciendo todo eso, cambiaron también el password de su email, y pues en el email hay muchas fotos, muchas, muchas cosas pues de recuerdos, hay muchas canciones que él ha grabado ahí en su email, entonces ya también yo ya le cambié la, el password y todo, y me aseguré de que estuviera todo bien, y, 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 y pues ojalá que no, que no se lo hagan hacked, y ojalá que, que me mande eso rápido para cambiarse y todo, ¿qué les voy a decir? este, todos estos plásticos, mi mamá tiene que escoger qué quiere y qué no quiere, para poder tirar, los que no quiero regalarlos o lo que sea, y ya para poder guardarlos, los otros que están ahí, les quiero enseñar estas paletas que hice, bueno ya, dos se perdieron, estos dos se los perdió Leo, sabe a dónde estén, pero hice tres de soda, tres paletas de soda, se subió hasta arriba por el gas yo creo, y hice tres de Kool-Aid, y todo este paquete, este para hacerlas, me costó como 98 centavos en la Walmart, por si quieren ir a agarrar uno, ¿está buena? ¿está buena? ¿me das? sí, a ver cómo sabe, de nada, está rica, está rica, ¿paleta qué? paleta, paleta, ¿y qué más? o les estás diciendo, ¿qué es tu paleta papi? diles, mi mamá me la hizo, diles, diles, mi mamá me hizo esta paleta, ¿ya se acabó? interrumpimos esta programación, para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, y den like, sigan con nosotros los chilos, ahí está Leo comiendo sopita, ¿con qué estás comiendo tu sopita? mira cuidado con tu drink, y él se puso en su tortilla sopita, y un pedacito de carne, ¿qué estás comiendo pa? si está buena tu comida, diles a mis amigas, diles hola amigas, yo también voy a comer sopita, y un pedacito de carne, amigas, miren lo que hizo Leo, miren, oh my goodness, oh my God, él solito amigas, él solito, pa, Leo, yupi, ¿vas a hacer más? ok, levántate, levántate la camisa, a ver, a ver, párate, ok, siéntate ya, siéntate, muy bien, muy bien, oh my God, amigas, hey, mi bebé, ya no era un bebé, 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 ay amigas, aquí estoy con mi güerito de hermoso, de mamá, aquí estamos, vamos a editar el vlog los dos, aquí está, aquí está todo lo que vamos a editar, etc, 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 ¿dónde vas Leo, vente? este, quiero pintar el cuarto, así que denme ideas de qué color me quedará bien, ya ven que tengo la colcha esta colorida de flores y todo eso, este, pero quiero algo que sea neutral, que le quede a todo, se me antoja un color, después de una presentación, fuertecito, pero igual no quiero que el cuarto esté bien oscuro, ya ven la luz, es bien importante, así que, mi cámara, ya en que la iba a comprar, decidí esperarme, a lo mejor junto un dinerillo más, unos 100 dólares más, y me compro una mejor, que me vaya a servir mejor, este, y lo que yo quiero es poder levantar el lente, el, no, no levantar el lente, voltear la, el, Leo, te vas a caer, quiero voltear el, la pantallita, para poder verme cuando, cuando grabo, bueno, dejen, edito el vlog, y si ya no prendo la cámara para despedirme, pues buenas noches, pero, ahorita vemos qué pecas, buenas noches, aquí estamos, este, llegando de la feria, bueno, ya hace como unos 20 minutos, estamos aquí, este, viene siendo el, el quinto día, ya, viernes a domingo, lunes, el quinto día, este, a ver, a ver, a ver, a ver, ahorita se lo pongo, mira, ahí está, ahorita nos va a dar, ahí está, ok, desde que le gustó, un juego que está en su, su tabletita, una torta de, una torta de, de asada, con, frijolitos, y un vasito de soda, y pues ya, descansando, también hay que ponernos temprano, para irnos a, a trabajar, ya que vamos a estar, este, trabajando, temprano en la mañana, salgo como a las, tres, cuatro, y, de ahí tengo que pelarme, para, como dice, irme pues, para, la feria satán, este, y pues bueno, aquí estamos, muy buenas noches a todos, pasenla bien, gracias por, por pasar a vernos, y, pues a ver si, mañana tengo oportunidad, este, les grabo un poquito, dentro de, de lo que hacemos, o de lo que se vive ahí, hay días que están, como todo, no, tranquilos, están medio lentos, no, hay tráfico de gente, pero muy poca, no, no como de jueves adelante, viernes, jueves, viernes a domingo, está, bien, este, pero, así estamos, ahí estamos en contacto, cuídense mucho, saludos.